Pues mira Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes nuevamente. Se hizo un exhorto el día de hoy, hubo muchas actividades en la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. El exhorto fue para precisamente ser mesurados en los gastos, precisamente la Comisión de Gobierno y a los 16 delegados de las delegaciones de la Ciudad de México a ahorrar en celulares, en automóviles, obviamente gasolina y pues todos esos aviadores que están en las delegaciones, pues ahora sí hay que mandarlos a volar. Es lo que se hizo el exhorto, hoy en la Asamblea Legislativa insistieron mucho en esta situación por parte del PRD. Raúl Flores, el presidente del PRD aquí en la Ciudad de México, bueno pues pidió también tener cuidado con esta situación donde el gobierno está dando muchos permisos y de hecho va a presentar o interponer una controversia constitucional contra el gobierno federal para evitar la proliferación de gasolineras que pueden ser también muy peligrosas que a tajo y destajo se están pues dando los permisos para que según haya competencia, para que haya distintos digamos que opciones para nosotros los capitalinos de asistir. Sin embargo, ¿dónde van a ir estas gasolineras? Ya lo estábamos escuchando hasta hace un momento en la voz del senador, pues aproximadamente 12 mil gasolineras hay en todo el país, hay en todo el país y bueno pues si proliferan, obviamente es muy peligroso hacerlo cerca de escuelas, cerca de hospitales, quienes van a tener las medidas de seguridad. Los lineamientos en materia de desarrollo urbano prohíben construir una gasolinería a menos de 500 metros de una escuela, ¿no? Correcto, entonces bueno la proliferación debe ser en orden y bueno pues en estos aspectos estuvieron tratando… Bueno, nada más que respeten la norma, eso sería lo que habría que pedir, ¿no? Eso sería lo más importante y bueno pues como te decía hace un momento, las únicas palabras hoy del jefe capitalino y estuvo en un taller aquí en un hotel muy conocido aquí sobre reforma, fue que entre el cambio climático… ¿En qué hotel? En el Hotel NH, exactamente en el Hotel NH, aquí muy cerca del Auditorio Nacional, se llevó a cabo un taller de cambio climático, donde estuvo presente, estuvo en la inauguración y sus palabras fue que frente a el cambio climático que estamos viviendo todos en el mundo y especialmente aquí en la Ciudad de México, ahora que viene temporada de calor, que bueno pues urge una reunión entre diferentes gobernadores de la CAME, de la Comisión de la Megalópolis, para ver este asunto antes de que el tiempo les gane. Sí, porque recordábamos hace rato, nos recordaba Rubén Lavastida, que el año pasado estuvo tremendo esto de la cancelación de la circulación a todos los vehículos, nos prohibieron circular con nuestros vehículos porque la contaminación estaba elevadísima. ¿Qué hacer al respecto? Bueno, las medidas ojalá que se tomen de manera oportuna, como bien decía Rubén Lavastida, a fin de evitar este problema, no solo de la movilidad de los ciudadanos, sino los costos económicos que implica el eliminar en un 20 o 50% la capacidad de trabajo de todos quienes los vivimos en esta gran megalópolis. Tuvimos la oportunidad, Eduardo, la semana pasada de platicar con una diputada en estos micrófonos sobre la situación, no solo el aumento de la gasolina, sino también todos los productos que nos llegan aquí, verduras, legumbres, pescado, todo, todo obviamente se encarece debido a esta situación donde dejan de circular muchos carros, donde obviamente el costo de la gasolina aumenta los precios en la capital, así que no pensemos que somos ajenos a esta situación. Sí, que hay que tomar en consideración también para no hacerla, hacerla mucho de tos, como algunos dicen, o hacer más grande el asunto de lo que corresponde. A final de cuentas, el costo de la gasolina contra el costo de los bienes y servicios viene representando entre un 2 y un 4% del valor total de los bienes y servicios. Entonces, aquellos que están incrementando un 10, 20, 30% sus productos en función del gasolinazo no tienen razón de ser. Y le voy a decir que la gasolina, que es el combustible para transportar, no representa una tercera parte del costo de los productos. En muchos de los casos representará un 2%. No pueden ir más allá los incrementos, puesto que no se está sufriendo un incremento en todo el total de la operación o de la cadena de producción de los bienes y servicios. En lo que sí yo estaría de acuerdo es que en función de la depreciación del peso contra el dólar, en el caso de los productos importados, pues hay quien tenga que subirle el 100% el precio de sus productos, porque si compraba antes a 12 pesos el dólar y ahora se está comprando a cerca de 22 pesos, prácticamente tienen un incremento del 90 al 100% con respecto al tipo de cambio. Ahí sí, sin lugar a dudas, tendrá que haber incrementos y ajustes porque no compramos lo mismo con los pesos al principio del año pasado que en este principio de año. Ahí sí va a tener que haber ajustes. Pero aquellos que quieran subir sus servicios, sus bienes y sus productos en función del gasolinazo, le digo que no hay un impacto más allá de un 2%. Entonces esos son aprovechados, especuladores, ratas vestidas de cuello blanco. Pues de todo se da cuando aprovechan la oportunidad. Ya vimos los saqueos de hace 15 días. Y se dice claramente, a río revuelto, ganancia de pescadores. Correcto, Eduardo. Rubén Labastilla, muchas gracias. Aquí estamos a la orden y obviamente los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales, arroba el punto crítico en Twitter y por supuesto en facebook.com diagonal el punto crítico. Bueno, hoy le voy a dar las gracias a Diego Rivera por el apoyo que nos brinda desde Cabina y a Alan. Bueno, todos los errores que vea usted en la transmisión son gracias a Alan. Muchísimas gracias Alan. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Los invito a que nos sigan a través de Twitter por arroba Ramos Fuster. Si tienen alguna denuncia, algún comentario, háganoslas llegar. Con mucho gusto las hacemos propias, las investigamos y las damos a conocer a través de estos medios. Nos escuchamos.